Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Estás escuchando a Salsa y Rumba Salsa y Rumba Estás escuchando a Salsa y Rumba Salsa y Rumba Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo y antes la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo recuerdo algo que te hice sufrir, te hice llorar Solo quisiera que seas feliz una vez más Estás escuchando a Salsa y Rumba 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 Estás escuchando A Salsa y Ruma Salsa y Ruma Vivo sufriendo De lesión por ti No me explico La razón Es un martirio Que no aguanto más Estoy perdiendo la razón Es un infierno Quisiera morir Si tú no estás cerca de mí ¿Para qué quiero La vida sin ti? ¿Para qué quiero La vida sin ti? Ven que te extraño amor Esa brotito que te parece feliz ¿Estás escuchando A Salsa y Ruma? Salsa y Ruma Claro Si tú no estás genre MuchísimasWell Esa brotito que te parece feliz Ven que te extraño amor Esa brotito que te parece feliz Ven que te extraño amor De esta brotito que te parece feliz Ven que te extraño amor De esta brotito que te parece feliz Gracias.